que están interesados en venir a Venezuela. Bueno, las 14 misiones a las que se refería el secretario general de UNASUR son 14 misiones que hicieron en la región, no específicamente en Venezuela, como parte de este aprendizaje y este andar del Consejo Electoral de UNASUR. En relación al sistema automatizado venezolano, esta misión de acompañamiento electoral, por supuesto, que va a realizar todo el acompañamiento a las auditorías que están previstas. En primer lugar, vamos a tomar conocimiento de las auditorías que ya se han realizado, vamos a ver las actas de esas auditorías, vamos a conversar con los delegados técnicos de las organizaciones políticas para que nos comenten cómo se han realizado estas auditorías y a partir de este momento vamos a acompañar las diferentes auditorías que tienen que ver no sólo con el sistema de información electoral, sino también con el propio sistema de votación, de totalización de resultados, de transmisión de resultados. Entonces, a partir de este acompañamiento a las auditorías, realizaremos nuestros informes que serán una expresión fiel, técnica, de lo que vamos a observar en función al desarrollo del proceso electoral en todas sus fases sin ningún tipo de restricciones. Gabriela Fuentes, de Radio Nacional de Venezuela, la última pregunta. Buenas noches. Ustedes han subrayado mucho las palabras garantía y transparencia. Yo quisiera saber, y para que todo el país entienda, ante la participación de ustedes han decidido participar en este proceso electoral del 6 de diciembre. ¿Cuáles son las mínimas condiciones que está aportando el Consejo Nacional Electoral para que ustedes sirvan de acompañarnos? Bueno, las condiciones establecidas en el convenio que se ha suscrito para el establecimiento de esta misión de acompañamiento electoral son plenas garantías en términos de acceso a la información, por supuesto en temas de seguridad, en temas de la posibilidad de acceder sin restricciones a reuniones con todos los actores, con todos los factores que intervienen en el proceso electoral, a acceder a todos los procedimientos en función a la normativa electoral venezolana, a acceder a toda la logística que se despliega para el desarrollo de la misión. Entonces, tenemos todas las condiciones plenas y, reitero, sin restricciones para la movilización, para el acceso a la información, para el acompañamiento mismo en todas las etapas del proceso, desde este momento hasta la etapa postelectoral, cuando se anunciarán los resultados de este proceso. Entonces, esa es la contraparte y el compromiso del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y, por nuestra parte, el compromiso, como decía, es un compromiso de impulsar una misión técnicamente impecable que se va a expresar en los tres informes que vamos a presentar. Un primer informe, el primer día de la veda electoral, preliminar de las actividades realizadas. Un segundo informe, preliminar del proceso al día siguiente de la votación, es decir, el 7 de diciembre. Y, como establece nuestro mandato, 15 días después haremos el informe final donde, de manera contextual y técnica, pondremos todos los resultados de nuestra misión de acompañamiento. Gracias.